¿Qué es el barrio Almacéa, el barrio Yungá, el barrio Meiz, en Bio Bio y así en varios otros barrios? Santiago entero es un punto crítico, pero si usted me pidiera a esta hora decirle cuáles son tres puntos centrales desde el punto de vista geográfico, indudablemente Matasur es un problema que tenemos que solucionar ahora ya. Es complejo todo lo que está ocurriendo en el sector y barrio Matasur. Obviamente Santiago Centro es un drama y también el barrio San Vicente. Si usted me pidiera a esta hora yo dar solamente tres puntos, daría esos tres, aunque Santiago entero es una crisis completa. Yo creo que la primera fortaleza es que es la capital de Chile. Fue la capital que nos llenó de orgullo a todos los chilenos y chilenas. Era el ejemplo a nivel latinoamericano y hoy día lamentablemente es un problema. La imagen de Chile se ve afectada por esto y también afecta el orgullo de los santiaguinos. La segunda fortaleza es que es una comuna que tenía una muy buena infraestructura. Evidentemente ha habido un deterioro en varios aspectos. Salud, la gente se está quejando muchísimo, depende fundamentalmente del municipio. Educación, los vecinos se están quejando y se están cambiando, los jóvenes de los liceos, incluso los emblemáticos, a comunas vecinas. Y por lo tanto hay una serie de factores que antes eran muy positivos y eran de las fortalezas comunales que hoy día están con un gran deterioro. Evidentemente que una de las fortalezas y la fortaleza de Santiago es que es la capital de Chile. Y en ese sentido hay que potenciarlo turísticamente. Su segunda fortaleza, a mi juicio, es que está geográficamente muy bien diseñado. Por lo tanto, bien administrado, esta es una comuna amigable para vivirla. Todo queda cerca de todo. Y en ese sentido tiene toda la infraestructura necesaria. Hay buenas clínicas, hay buenos hospitales, hay centros comerciales, hay lugares de esparcimiento, hay bonitos parques. Es decir, esta comuna muy bien administrada puede ser un lugar extraordinario para vivir y por eso precisamente yo la escogí para vivir. La verdad que la evaluación mía importa bien poco. Creo que la evaluación de los ciudadanos de Santiago, y se va a ver reflejado en la elección de octubre, es bastante mala. Me lo dicen en la calle, en el barrio en que esté. La alcaldesa es vista como responsable del deterioro de la calidad de vida de la comuna. Tiene un historial en donde votó en contra de cada uno de los proyectos que han impactado posteriormente en este deterioro de la calidad de vida. Y ahora, aunque se vista de carabinera mañana, la ciudadanía ya no le cree. Si mi evaluación de la actual gestión edilicia fuera buena, créame que no sería candidato. Estaría conforme con lo que hay. Pero es desastrosa en todos los planos. Hay un abandono completo de la comuna. Y en ese sentido, si yo tuviera que calificarlo de 1 a 10, mi nota sería un 2. ¿Y por qué no un 1? Porque solamente en los últimos 60 días, como consecuencia de la campaña que se viene de reelección, se está intentando hacer gestión municipal. Pero tuvieron casi 3 años y no hicieron nada. Por lo tanto, de 1 a 10, mi calificación es 2.